Tenemos un campeón, un legítimo campeón, Tigre lo hizo muy bien. Habrá que preguntarse qué dejó de hacer Chivas, o habrá que preguntarse si Chivas realmente llegó más allá de lo que su propia realidad imponía y establecía. Eliminó al Atlas y eliminó a la América. Y aún así, José Ramón, como para darle el tratamiento de equipo grande a Chivas, debemos decir que fracasó. Es un equipo que tiene 12 títulos, uno menos que en América. Bueno, fracasó. Además que los americanistas estaban, se vistieron de Tigres ayer, todos, todos. Ah, sí, hacen bien, ¿no? Pues está bien. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O eres americanista o eres tigrista? No, no, vas tú. Sobre tu acérrimo rival tienes que apoyar al equipo que detuvo a tu acérrimo rival de lograr empatarte en títulos. ¿Has de un lado? No, ya para qué. Bueno, a ver, José Ramón, ni aunque quites el apoyo de los americanistas, Chivas hubiese sido campeón anoche. Bueno, estuvo cerca de cero. Se quedó a 30 minutos. Volvió a su realidad, despertó abruptamente del sueño. ¿Abrutamente? Vivía un sueño. O sea, un sueño con sueño de hadas. Se acabó la cenicienta. La sirenita. A las 10 de la noche. No, no, no. Chivas hizo lo que pudo y llegó hasta donde pudo. Ah, no. Y tuvo a dos cero a Tigres. Y cuando tuvo que mantener el marcador, no lo supo mantener. Fracasó. Punto. Fracasó, fracasó porque no tuvo la experiencia necesaria, los jugadores clave, los líderes claves. Bueno, a ver, José Ramón. En el momento adecuado. Cuéntanos, ¿cuál es tu titular de Chivas? ¿Lo vas a proteger? ¿Lo vas a consentir? No, yo no consiento a nadie. Ah, bueno. Absolutamente consiento al Real Madrid, que tiene muchos. Tigres es leyenda. Que también fracasó, por cierto. Está bien. Tigres es leyenda, Chivas está de regreso. Está de regreso. No quiere decir que lo protejamos. Qué bueno que Chivas está volviendo al fútbol mes. ¿Quedaste bien con los dos, José Ramón? ¿No te queda bien ahora? Tigres, si tiene ocho títulos, pues ya es leyenda. No, de acuerdo, de acuerdo. Chivas está de regreso. Ojalá se mantenga. Chivas le ganó ayer a un equipo que habían acusado de viejo. Un equipo que jugó hasta 120 minutos, tiempo extra. Y fue mejor que Chivas durante todo el partido. Pero a lo mejor eso de viejo los motivó. Ah, bueno. Pues mira, yo vi al peor guiñac de la historia. Yo vi al peor guiñac de la historia en el fútbol mexicano. Bueno, tiene 38 años. La peor noche de guiñac. Tiene 38 años. Y aún así le alcanzó a Tigres. Es increíble, ¿no? Córdoba en un gran partido. Esto abrió el partido para Tigres. Mano, mano. Una mano. Circunstancial, pero fue mano. Y luego... Nadie dice nada. Y luego Paunovic también le entra... Pues no sé si la inexperiencia o realmente no se da cuenta quién tiene el frente, pero saca del campo a Alexis Vega y saca a Ronaldo Cisneros cuando faltaban 30 minutos y tenías la ventaja de dos por cero. ¿No era mejor inquietar, seguir inquietando a Tigres donde más le duele que la defensa? Seguramente, pero hay que estar en la cancha para decidir eso. No, de acuerdo. No, no, no. Y yo no soy entrenador, ni tú tampoco eres entrenador, José Ramón, pero... No, nadie lo dice. Pero me parece a mí... Y el tercer gol es una gran casualidad de Tigres que rebote... No, 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 pero lo merecía, ¿eh? Lo fue a buscar, lo fue a buscar, ¿eh? Lo fue a buscar. No, hoy, con el periódico bajo el brazo, lo fue a buscar, fue fracaso. Tigres olfateó la sangre y dijo, voy por ellos, voy por ellos. Si es un felino, olfateó la sangre. Bueno, por eso. De un cabrito, de una cabrita, de un cabrito. Pero bueno, no importa. A ver, yo creo que... Me parece a mí que jugadores que tienen cinco títulos, como Nahuel, Guzmán, Aquino y Guiñac, pesan en un equipo de fútbol. No, de acuerdo que pesan. Aunque sean mayores de 30 años, pesan. De acuerdo que pesan, pero fue un Tigres completamente irregular en toda la temporada, ¿eh? Jugó su mejor partido ayer. Un Tigres que utilizó tres entrenadores para ser campeón del fútbol mexicano. Bueno, le tomaron el pelo con el primer entrenador. No, no le tomaron el pelo. Coca es un buen entrenador. Coca utilizó a Tigres. No, lo utilizó. Y Agorri lo sacó de ahí. Y ahí pidió más. Está en el Tigres. Después llegó Chima Ruiz y el equipo se vino abajo dramáticamente. Y finalmente apareció Ziboldi y lo levantó. Y lo hizo bien. De acuerdo. Bueno, yo pongo el título de aquel... Este documental muy bueno sobre Michael Jordan. Tigres, el último baile, porque yo creo que este equipo no da para más. Creo que no da para más. Me parece que es el último zarpazo de una gran, gran generación de futbolistas. Pero también me queda claro que... Tiene ocho títulos, ¿eh? Sí, no, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero a ver, José Ramón. Los consecutivos, la mayoría. Tigres, en la temporada regular, el torneo pasado, Pachuca terminó siendo campeón del fútbol mexicano, jugando mejor que nadie en el torneo regular. Y luego dominó la liguilla. Esta vez tenemos un campeón que en la temporada regular, por momentos, dio pena. Terminó en séptimo lugar. Por momentos, perdió con el Mazatlán en su casa. Este Tigres campeón. La clave del título fue si volví para mi gusto. Está bien, está bien. Ahora, también se le abrió el camino, se le abrió bien el camino. Y la realidad es que encontró un equipo como Chivas, que para mí, la postura que tuvo... Primero Monterrey. Sí. Está bien, está bien. Terrible. Primero Puebla. Luego Toluca. Toluca. Y luego Monterrey. Lo tuvo eliminado Toluca. Luego Monterrey, que era el gran clásico de Régig. Y apareció Chivas en el final. Sí. Ayer, me parece que Tigres jugó mejor que Chivas anoche. El segundo tiempo. Durante los 120 minutos. En general, Tigres fue mejor que Chivas. Pero sí creo que, obviamente, el Guadalajara, para mí, Chivas le faltó un poco más de... Cambiaste de anoche al día de hoy cambiaste. ¿De cambiar en qué? Bueno, a lo mejor se analiza las cosas diferentes, ¿no? ¿O te cambiaron? ¿O se enfrían? No, a mí que me cambia, José López. Si vengo directo de la cama para acá, ¿no? Salí muy tarde. ¿De la cama para acá? Sí, sí, sí. Bueno, hice un poquito de ejercicio por la mañana. No, vaya. Pero a lo que yo voy, José Ramón, es que me parece a mí que Chivas tenía que haber tomado un poquito más de riesgos. Y no los tomó. Los tomó. Se puso 2-0 arriba y pensó que el 2-0 le aguantaba para manejar el segundo tiempo y tratar de buscar un tercer gol. Tenía que haberlo buscado, no lo consiguió. Ahora, Paunovic cierra antes de que haya que cerrar el partido. Tú no puedes confiarte con un Tigres ganando 2-0. Falta media hora. Ahora, retira del campo a Alexis Vega y a Ronaldo Cisneros cuando eran jugadores que ibas a necesitar. Sobre todo a Alexis Vega. Ronaldo Cisneros lo podía suplir, pero Alexis Vega no. Pero la simple insinuación de jugar con un 9 nominal ya hace a Chivas más agresivo en el campo de juego. O por lo menos esa imagen da para su propio equipo y para los rivales. Sacó a Cisneros, el equipo se vino atrás, se metió atrás y Tigres dijo, aquí voy. Es mía y voy a buscar el campeonato. Pensó que había empatado cero en Monterrey, donde Tigres también se le fue encima y le sacó el empate. Ahora, tú te defiendes mejor que Chivas, José Ramonet. Sacas todos los balones. No, no. Yo estoy pensando lo que habrá discutido el vestidor Paunovic con sus jugadores. América. Era el riesgo de que Chivas alcanzara la América. Ese era el problema gravísimo. Hubiera sido una tormenta. América 13, Odaljada 12, Toluca 10, Cruz. Vean dónde está Tigres con 8, empatado con León, 8 torneos. Puede ser que se cambie la generación de Tigres, sobre todo los extranjeros que fueron muy buenos. Los que llegaron y los que aún están llegando, por supuesto. Ahora, ¿cuál fue la clave del título de Tigres? Yo diría que el buen trabajo de un jugador como Sebastián Córdoba, sin duda alguna. Y Siboldi. Siboldi tuvo mucho que ver. Sí, y en la cancha levantaron bien Julián. Es increíble cómo jugó Julián Quiñones, Carioca, el propio Guido Pizarro. El nivel que sigue manteniendo en Abuel Guzmán, a pesar de que tuvo algunos errores en la propia liguilla, logró sobreponerse y mantenerse como un portero, como lo que es, un portero histórico para Tigres. El propio Guiñac, que no estuvo en su mejor versión, pero que metió un penalti fundamental para marcar el regreso, la voltereta. Guiñac tiene 38 años, lo repito. O sea, no es un jovencito. No, no, de acuerdo. Y Siboldi, tú lo has dicho bien, Siboldi, que trabajó con mucho orden, con mucha tranquilidad, no recibió muchos reflectores, realmente lo ha hecho muy bien. Es un buen entrenador, Siboldi. Es un buen entrenador, es callado, es sencillo, es humilde. Vive de aquella voltereta que Pumas le infringió a Cruz Azul en una semifinal y que le costó muchísimo para reponerse, pero ya es su segundo campeonato en la Liga Métrica. Este ya es su segundo, primero lo ganó con Santos, ahora con Tigres. Está bien para Siboldi. Muy bien, muy bien. Fíjate que antes del partido... Dime otro uruguayo que ha ganado dos títulos. Otro uruguayo que ha ganado dos títulos, Almada. Carlos Miloc. Carlos Miloc, sí, por supuesto. Con Tigres también. Sí, 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 correcto. Bueno, pero sí, sí, Miloc solamente con un equipo. Ahora José Ramón, bueno, y Reynoso también ganó títulos, ¿no? Como entrenador, si no me equivoco, pero bueno. Bueno, pero ya es irnos a la prehistoria. De acuerdo. Ahora, también me queda a mí claro que Tigres estaba contemplado para llegar a esta instancia. Es decir, tiene uno de los planteles más ricos que hay en el fútbol mexicano. Pero había hecho un torneo muy malo. Sí, pero tenía material José Ramón ayer cuando decían, bueno, Paunovic saca a Alexis y mete a este chico Babel Pérez, sacó también a sus dineros para meter al Conejito Brizuela. Pero tú volteabas a ver la banca de Tigres y Tigres tenía con que responder. Muy diferente, muy diferente. Tenía ahí a Nico Ibañez, el campeón de goleo del torneo anterior. Y al Dientes López. Al Dientes López, tiene jugadores Tigres. Bueno, tiene una banca más sólida, con dinero, baila el perro. Bueno, a ver, José Ramón, se estaba enfrentando un equipo con únicamente mexicanos, en una época donde el futbolista mexicano no tiene mucha, no hay mucha confianza en él. Por culpa de la Selección Nacional. Por culpa de la Selección Nacional y por culpa de la Liga MX, que juega con muchos extranjeros. Ahora, yo creo que este es un campeonato, más allá de que es un fracaso, se le puede aplaudir a Chivas. Llegó más allá de donde todo el mundo pensábamos que llegaría. Es un aplauso a Chivas, y además, esperó la ceremonia, tranquilos, sin inmutarse, ahí estuvieron. Sí, ahí va el dueño del equipo, Amaury Vergara, ¿no?, para también estar cerca de sus jugadores, felicitarles. Sí, ha sido un buen trabajo, un buen trabajo de Chivas. Por supuesto, ha sido un buen trabajo. Este es el Chivas que la gente quiere, un Chivas que compita más alto. Ojalá sí la sea, que compita y que reúna la cantidad que tiene Chivas alrededor. Y ha sentado una base para continuar con un proyecto. Ya hay otro viso también satisfactorio en este Chivas. El Tapatío, su filial de la División de Expansiones, va a ser campeón, campeón de campeones. Es un equipo con jugadores jóvenes que puede alimentar al primer equipo. Yo creo que Chivas ha dado un paso fundamental. Tiene que buscar un buen centro delantero y quizá algún otro refuerzo. Ahora, no hay muchos. No hay muchos, porque no puede ir a Uruguay, no puede ir a Argentina a llamar a alguien. No, no, estoy de acuerdo. Tiene que buscar en el mercado de expansión, imagínense. No, de expansión. Porque los de primera división son carísimos. De expansión o quizá traerá, lo más seguro es que venga, regrese al ampulido. Joder, que puede ayudar. Hay que ver cómo viene al ampulido a esta edad. Vendrá costando dinero. No, de acuerdo, costando mucho dinero. De acuerdo. Bueno, a ver, José Ramón, aprobó Pablo Hitch. ¿O qué le faltó anoche? A Chivas saberse defender mejor. Simplemente. Para mí ser más agresivos. Lo había hecho muy bien. Para mí ser más agresivos. No cerrar. Me parece que Pavlovich cerró el partido antes de tiempo. Hay que recordar que Chivas fue al campo de Tigres y ganó 2-0 en la temporada regular. Después fue al campo de Tigres y empató a cero. Sí. Fue a su campo y perdió 3-2. Así son las cosas. No, está bien. Está bien, José Ramón, pero cada partido es diferente. Estamos de acuerdo. Este era el momento clave, era el partido que definía al campeón, ¿no? Y yo creo que duele más para Chivas... Para mí es un subcampeón para aplaudir. Sí, de acuerdo. Pero hubiera dolido menos para Chivas si no hubiera estado tan cerca de la gloria, ¿no? Estuvo muy cerca. Puede ser, pero si hubiera perdido penales también hubiera dolido igual. No, de acuerdo. De acuerdo. Yo aplaudo la sencillez y la humildad que tuvo Chivas para quedarse en el campo y demostrar que es un equipo que juega profesionalmente y que es un buen rival. No, estoy de acuerdo. Eso está bien. Ahora, volviendo al campo de juego y a lo que presentó Chivas, a mí sí me parece que tenía que haber sido más ambicioso. Ya estabas en la final. Yo entiendo que... No lo golearon, ¿eh? Perdió 3-2 en tiempo extra. No se trata de eso, José Ramón. No se trata de eso. Ligeras le metieron 5-0. Pero se trata de que hubiese sido un poquito más agresivo. Entiendo que no tiene las piezas para hacerlo, pero quizá... Yo creo que los dos goles que metió Chivas le cayeron muy rápido. Minuto 9, minuto 21. Y pensó que ahí podía tener... Terminó el primer tiempo 2-0, arrancó el segundo tiempo y al minuto 63 le marcaron el gol. Sí. Ahora, ganaba 2-0 aún en esos 20 minutos iniciales. Tigres fue mejor que Chivas. Sí, se volcó y Paunovic no detectó que Tigres iba a ir con todo en el segundo tiempo. Sí, de acuerdo. Trató de reforzar y no le funcionó. Perdió. Bueno, Tigres campeón no es nada extraño. No es una sorpresa mayúscula. Tampoco que Chivas sea subcampeón, sobre todo por las condiciones que ha tenido en los últimos tiempos. Pero sí hubiera sido muy atractivo, no quitándole méritos a Tigres, que Chivas hubiera sido campeón para que la selección se fijase más en los jugadores mexicanos. Está bien. No es un partido más bajo nuestro tipo. No es un partido más, es más amplio. No es un partido más, es un partido más sinegro. Eso no te cae.